T0N1 ¿Qué coño es eso? Normalmente a los tubis de protocolo se les pone un número de reconocimiento Pero jamás soy uno de ese tipo Además de que es raro de que esté en tu cuello ¿Entonces a todos les ponen un número como las vacas? Eres un tubis de protocolo, ¿y no lo sabes? Ah, sí, claro, lo había olvidado C-C-C! C-C-C! Gracias por ver el video. 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 Gracias.